Un proyecto emocionante. Aplicar porcelanato líquido puede darle un aspecto moderno y elegante a cualquier espacio. Primero se realizó el relevamiento de la cocina. Esto nos permite saber qué productos vamos a utilizar para que porcelanato se luzca. Se lleva a cabo el proceso de emparejar la superficie y cubrir las juntas entre las baldosas para crear una base uniforme. Se coloca en las juntas masilla epoxi. Después de que la masilla epoxi se haya secado, se realiza un lijado para suavizar la superficie y prepararla para la aplicación. Para la imprimación se aplicó fijador sellador epoxi. Se dejó secar el fijador. Luego se aplicó una mano de epoxi uso general, blanco con llano. Por último se aplica el porcelanato líquido transparente. Se utilizó una pistola de calor para eliminar burbujas y garantizar un acabado liso y uniforme en el porcelanato líquido.